Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al canal, soy Anouski y estamos de nuevo con HelloNetboard Pero en este caso jugamos el Alpha 2, a ello me parece que el día 22 o el día 21, no lo sé Pero ya está el día 23 de noviembre, no he podido jugarlo porque, bueno pues lo cogí por Humble Bundle Y no sé por qué, pero el paquete pues no se actualizaba, no lo habían actualizado Y me he tenido que esperar dos días hasta que no he podido subiros algo de esta nueva versión de HelloNetboard En las notas de la versión ya nos dicen que no es la edición final pero que sí que contiene ciertas partes Que van a quedarse ya definitivamente de este modo, no sé que contengan bugs Como por ejemplo es el arte, es decir todo lo que es los gráficos, el colorido, las formas de las cosas y demás Se van a quedar así, la dirección de sonido también, ¿qué significa eso? Pues básicamente, no sé si al principio os disteis cuenta de que se oía muy raro, siempre se oía en el mismo lado del audio Y luego se oía solo aquí, luego se oía fatal, pues esto parece ser que lo han arreglado ya un poquito Y va a ser ya estado final Luego también podremos vernos en esta versión las manos, que es un gran que, ¿no? Pues así sabemos qué leches llevamos en las manos, cosa que antes no se veía Y otro de los detalles es que la casa no es la versión final, es decir, va a pasar lo mismo que en las otras versiones En las que vemos una casa, pues como que yo qué sé, tres pisos y en realidad solo tenemos acceso a los dos primeros, ¿no? Así que ya nos han dicho que no es la edición final, sino que es como una edición, un pequeño tutorial barra demo de lo que será la casa definitiva, ¿vale? Por supuesto, y un aviso importante para los que veáis esto, por ejemplo, y digáis, quiero jugarlo ya Si no tenéis un sistema operativo de 64 bits, no vais a poder jugar esta versión No sé si en la versión definitiva del juego realmente van a añadir que sea compatible con un sistema operativo de 32 bits Pero por ahora no lo es, así que solo podréis jugar si tenéis un sistema operativo de 64 bits ¡Ojo, cuidado! Y sin más dilación y sin más enrollarme, os dejo ya con el juego Como siempre, si os gusta el vídeo, darle like, compartir y si no estáis suscritos al canal, no sé a qué esperáis Y como siempre os digo, un besazo muy fuerte Vale chicos, pues nada, ya estamos dentro del juego y no me he querido saltar esta parte Porque quería que vierais cómo ha cambiado la cosa desde la versión alfa 1 hasta esta Para empezar, la primera versión de todas, la que sacaron pre-alfa, no tenía ni lanzador para empezar Y en el alfa 1 me acuerdo que era un lanzador bastante, bueno, pasable Y en este pues ya vemos que se lo han currado un poquito más, han puesto el botón aquí, el acepto aquí Nos permiten elegir la calidad y la resolución de la pantalla Y bueno, también nos enseñan por aquí los FPS a los que de momento corremos el juego No sé si más adelante siguen mostrándose Pero bueno, no me enrollo más Y vamos a darle al piso Vale, como vemos también han añadido por lo que parece retrocompatibilidad con el Gamepad Cosa que es bien, aunque creo que yo por ahora voy a seguir jugando con el teclado Y por supuesto, no sé si os dais cuenta, pero nos permiten saltarnos el vídeo aquel de presentación Hoy no nos lo saltamos, hoy lo vamos a ver enterito porque no sé si han cambiado algo y quiero descubrirlo Así que le vamos a dar a Space Efectivamente han cambiado bastante No sé si sigue habiendo un coche sin conductor Vale, ya Al menos ahora podemos ver que alguien conduce de verdad el coche Nos trasladamos a nuestra casa Vemos que la cosa ha mejorado sustancialmente Las texturas y los gráficos, todo ha cambiado bastante Se nos ven los pieses y todo Vale Madre mía el audio Bueno parece que parecemos un orangután Pero Parecemos un orangután corriendo, pero no pasa nada Vale, get inside Ok, ¿puedo tocarlo esto? No puedo coger las cajas de momento The key is under the stone beneath the mailbox Ok Esta ¿Eh? Lol Que susto Que susto me he pegado, tíos Vale, o sea, vamos a pegarle una pedrada al Ok Vamos a pegarle una pedrada Bueno, 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 eh Es un poco macarrónico Sigue siendo un poco macarrónico, ¿vale? Parecemos una persona así como joven, ¿no? También tenemos Se nos ven los pieses Llevamos unos pantalones así corticos Se nos ven las manos Realmente ha mejorado bastante Vale Vale Vale, vemos que ahora vamos Hemos cogido Palanqueta Vale Bueno, esta animación no está añadida Veo que Seguimos Creando magia Pero esto es nuestra casa No, es la del vecino, ¿no? No puedo saltar Pero No es mi casa esta, ¿o qué? Ok, no te caigas Esto lo puedo retirar, ¿no? Ah, vale, aquí ¿Hay algo ahí? No Ok No puedo hacer nada Ah, vale Y aquí que puedo abrir la ¿Puedo abrir la puerta o no? Me da como toda la sensación De que en algún momento Me voy a pegar el susto en mi vida Y a lo mejor no, ¿eh? Pero Vale, get inside Y move stuff inside Ok, vamos a llevarnos Estas cositas para allá La música es demasiado tranquila Ya os digo Me pone más nerviosa Que la música sea así Que no, por ejemplo, si fuese ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ojo que aquí es una puerta blindada, ¿eh? Ojo que aquí es una puerta blindada Vale, recordamos que nos habíamos dormido en un sofá Dentro de nuestra casa Hold shift to run ¿Pero esta es mi casa? O sea Eh, no, wait O sea, estábamos en Vale, ahora ya es más creepy que antes O sea, antes ya Era creepy de cojones Porque no sabíamos qué leches hacía el tío dentro de casa Pero es que es Ahora oímos a alguien gritar What the hell, man? Y encima nuestra casa O sea, la casa del principio Lo que hemos visto al principio del vídeo No es Pero esta es nuestra casa Esta es nuestra casa, tíos O sea, el hijo de perra nos ha echado de casa ¿Por qué se repite esto otra vez? ¿En serio vamos a repetir esto tres citas veces? No me lo creo Pero déjate Déjate Ups Ok ¿Me ha visto? Tío, esto es muy raro Es muy creepy esto, eh O sea, antes al menos salías de casa Y... Me he agachado ahora, eh Vale, hay un candado no puedo abrirlo ni de coña Ups Mierda No puedo, no puedo Joder, tío En serio Vale, al menos ahora puedes salir de casa, ¿no? Y yo pregunto ¿Esta es mi casa o algo? O... No, claro, esta es O sea, esta es lo que sería su casa, ¿no? Si acaso O es que se supone que hemos intentado meternos en casa del vecino By the face Tampoco puedo hacer nada con esto Déjalo por ahí Os... No acabo de entender exactamente Ups Está ahí el vecino ¿Qué pasará? Si le tiro esto así en plan ¡Hola, vecino! Nada, no pasa nada Y el escudo este de... Oh, fuck Os juro que pensaba que era como el escudo de Capitán América ¡Hola, vecino! ¡Pam! No le pasa nada al vecino O sea, le gusta que le... Que le pegue, hostias Ah... Vale, tiene pinta de que puedo subir arriba Vamos a intentar ser lo más kamikazes posible Vale Me caigo, ¿en serio? No, men Vale, voy a abrir cajas Voy a coger cajas Si puedo Vale, voy a intentar subir Hasta... ¡Coja! ¡Coja, coja, coja! Vale, vamos, hombre He abierto la puerta de casa al tío ¡Wow, wow, wow, wow! Vale, 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 vale ¡Amen! En serio No puedo correr O sea, antes al menos podía huir No conoce nada Tampoco sé dónde está el majo Mira, ahí ha roto la ventanita ¡Opa! ¡Oh, su puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Riley, men! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me ha pillado! ¡Joder! ¡Llevo la linterna! ¡Llevo la linterna! Vale No sé qué hacer Pero por lo pronto te voy a... ¡Joder, electricidad! Vale Quiero mirar a hacerme un... Una torreta o algo así Que sepa subir No sé... Cómo A la ventana de arriba A ver, vamos a ver Vale, pues coloco ahí las cajas Los controles, os digo yo Que siguen sin igual de macarrónicos Que antes, ¿eh? A ver, eso no... Lo que es la calidad de los controles No ha mejorado Una mierda Vale Vale Y ahora si hago así Vale Aquí ya no puede entrar él Vale Tenemos la tarjeta Y con la tarjeta I don't know What way we can do I don't know Pero por lo pronto Tampoco veo que aquí haya mucha... Vistas ¿Qué cojones he cogido? No lo lances, imbécil El alfabeto Puta madre Está cerrado, tío No me jodas Ya está Vale, tengo una tarjeta Y no sé qué hacer con ella Está abierto Vale Vamos a volver a hacer otra vez un... Voy a dejar aquí la linterna Voy a... Dejadme que... Me asegure que no pueda entrar El cabroncete este De hecho, esperad Voy a lanzarme... Eso ahí Vale, voy a pillar esto y esto Vale Perfecto No sé si aguantarán No sé si aguantarán No, no aguantan, tío No aguantan Es que me ha desaparecido una caja O lo he flipado en colores Vale, vamos a hacer... Vamos a montarnos aquí Vale In the middle of the night Lilo, lilo, lola Porque... Bueno Espero que... No, no saltes todavía, Nuski Ansias, tío Vale Voy a intentar... No No os caigáis No os caigáis Me caigo, lupudo Vale, quiero llegar ahí Pero tampoco... O sea... No tengo ni idea de si puedo, eh O sea, son todo... Ideas locas mías Pero no sé si puedo realmente Llegar aquí arriba Me cago en la... La hostia La hostia ¿Y si utilizamos la cuna? Es mi pregunta ¿Puedo coger la cuna? Sí, voy a coger la cuna Vale Pues ahora lo que... A colocar ahí la cuna Y entonces Vamos a poner aquí Cajas Bucazo, men Esto es un bucazo Ok ¿Y si invito a dejarlo dentro Para que no se bubguen las cajas? ¿Qué tal? Comprobar, eh Tío, yo no sé Parece que le ha molado El tema Vale Cajita Te ha molado Te ha tope la caja ahí Arriba Vale La mierda, tío Vale Mirad, la primera Quizás nada bien Y todo que se coloque así Mal, ¿no? Ah, ya El tío las tira En plan ¡Tapa ya la caja, hombre! Ojo que no me veis casi O sea Ahora, ahora me veis bien Vale Ah, mirad A lo mejor puedo aprovechar Que se ha caído la cuna Eh Para montarlo Todo así En plan Guay 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 Vale Igualmente Me estoy flipando mucho No creo que llegue Pero Si no lo intento Si no lo intento Tiro Me quedo en la puta Voy a pillar la pelota esta De los huevos Voy a espiar Donde leches está el vecino Me vas a dejar entrar En tu casa Como que Me llaman los que Hijo de puta Vale Ha puesto ya Sonchores Entre los cojones Así que It's time Le he roto una ventana Y el tío no viene a buscarme Ops Tiro No, no, no 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 me jodas Tío En serio Tengo la maldita tarjeta Para ir ahí Tío No me ha visto Ahí Si me ha visto Vale ¿Qué dices? No, no, no No, no No, no No, no Vale Y si le pico a la puerta No puedo picarle a la puerta En serio Vaya Vaya ¿Really? No sé qué cojones He hecho con la Hago aquí Ahí Está ahí Está ahí Va a mirar en él No he visto No he visto No Vale Necesito pensar Antes De hacer nada Porque no tengo Dejadme poner una Maldita silla Aquí Tíos No puedo poner la silla Susto Susto, tío Aquí no hay nada ¿No? Ya sé para qué sirve Ya sé para qué sirve esto ¿Qué hay ahí? No, nada Es una cuerda Eh Debería haber pillado Una silla ¿Y esto? ¿Cómo? Sleeping pills Píldoras para dormir Vale 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 Pero tengo esto I have the power And the control Of the situation Or I have not Ay, que me caigo Me está persiguiendo Todo el rato Sí, me está persiguiendo Me he caído en la puta Ya está He abierto el tubito Y Piri 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 Vale Vamos Tranquilamente Para acá A ver Esto puedo Tomar Ya Vale Vamos a subir Qué lento sube Esto, ¿no? Vale Estamos en el tejado Que antes hemos subido Allí pegando Pegándonos la matada A base de escalar Esto que es Está sobando el pavo Ay, no puedo Mi pregunta es ¿Tiene otra ventana? Vale Creo Entonces Por aquí tienes Solo una ventana Que se pueda No, tío Es que Me cago en ti, tío ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno Pues estás ahí abajo, hombre No No me preocupas Estás ahí abajo Muchacho Cállate Cállate No puedo Dejadme que Coja Herramientas Te voy a pegar Un calambrazo No puedo dispararte Hola Vaya bugazo Chavales ¿Qué está esto? ¿Qué es esto? Mis amigos ¿Qué es esto? ¿Y esto? Es como la Te voy a tirar El cuadro Por Por donde yo sé Ah, imagino Que en un futuro A la que el Macizo Hace ruido Pues Me jodo ¿No? Pero ¿Qué leches hago, tío? Esto es como Que tiene una pila ¿No? Tiene una pila Hostia Este es el osito Ese El osito Que había En la otra Versión Chicos ¿Qué pone aquí? H, h, h ¿Y esto? ¿Qué? No puedo hacer nada Aquí Está todo bugueado Esto ¿Y a ti? ¿No te puedo coger? Me molaría Cogerte Vale La idea es Que ahora quiero Salir de aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!